Tenemos un hotel aquí mismo en Sosua, que es el Ganserburg, que podría calificarse un hotel de seis estrellas, es decir, su nivel de lujo y de servicio posiblemente no pueda ser equiparado con el de ningún otro hotel del país. Y eso tal vez la gente de Casa de Campo y del Paradisus Palma Real me lo disputen, pero ciertamente hay que reconocer que el Ganserburg es otra fragancia.